Menos dañitos que hemos pasado, ¿eh? Con lo bien que empezamos y lo que hemos sufrido y peleado hasta el último año. Calla, calla. No me hable de fútbol que me pongo malo. Vaya temporadita. Pero, vamos, que es que no hemos tenido ni un solo día de descanso. Es decir, hombre, ahora sí, no, señor. Yo tuve que dejar de ir. Ya lo sabéis. Mira que me dijo el médico, cuidadito que me iba a dar algo el corazón. Hombre, y no es para menos, o sea, que los últimos partidos lo hemos jugado bien, ¿eh? Como el ambientazo, ahí la rozalera. Hombre, si llegamos a jugar así todo el año, vamos para arriba del tirón. ¡Ay, qué coraje! Sí, sí, es verdad que nos hemos esforzado y hemos luchado. Pero yo ya estoy muy cansado de tanto sufrir. Yo ya paso de ver más fútbol. ¿De verdad lo digo? Paso. No quiero saber más de fútbol en una temporadilla. No, eso habrá sido de penartil o algo. Claro.